Danza Kuduro Welcome to the remix T1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Quien es el tigre a perder a un mago Kuduro Kuduro No te quite ahora No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Pide la pena mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos Kuduro al derecho al beber Rápido Lento Suave también duro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Y dice lento Lento Rápido Seguro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Muévelo Oh Insuperable Inigualable Insuperable Como el flow Insoportable La mano arriba Danza Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza La verdad, la verdad, la verdad